Muy buenos días a la webcam semanal de Nuevo Día, hoy nos encontramos con dos invitados especiales, Julio César Mendoza, el director del Clóset Artístico Confección del Talima y John Granali, el director artístico de Ibagué Maquilay Moda, feria que llenará de glamour, belleza a Ibagué a partir del 28 de agosto, pero que mañana hará su lanzamiento en Bogotá. Muy buenos días doctor Mendoza y señor Granali, pues para empezar quisiera que nos hablara por favor del lanzamiento que se va a llevar a cabo el día de mañana, el lanzamiento oficial en la ciudad de Bogotá. Bueno Cristian y Sandra, un saludo muy especial a todos los amigos que están en la red, es muy placentero estar aquí nosotros al frente de ustedes hablando de Maquilay Moda y especialmente el evento que va a estar mañana en Bogotá, ante toda la prensa nacional e invitados nacionales con un grupo de diseñadores que estarán presentes durante el 28, 29 y 30. Mañana tendremos una muestra de Jorge Duque, que es nuestra estrella invitada este año a la feria Ibagué Maquilay Moda en el quinto aniversario. Ingrid Silva, uno de los talentos más grandes que tiene Ibagué a nivel nacional y quien estará también en la feria y una gran marca que es Aniucross, que acaba de estar en Colombia Moda, estarán enseñando en pasarela parte de sus colecciones, pero no las colecciones que van a estar en Ibagué Maquilay Moda. Entonces vamos a estar en el Hotel Capital mañana con toda la prensa nacional, vamos a tener una buena representación de Ibagué allí para que conozcan qué va a ser Ibagué Maquilay Moda este año. Muy buenos días, un saludo especial a Sandra y a Cristian acá por habernos invitado a esta sesión del nuevo día tan importante en la webcam. Para complementar la información de John Granali, les quiero contar que mañana realizaremos un acto protocolario muy importante en la capital de la República, encabezado por el gobernador del Tolima, doctor Luis Carlos Delgado Peñón, por el secretario de apoyo a la gestión de la alcaldía de Ibagué, el doctor John Espertineo, y el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, doctor Sergio David Martínez. Allí estaremos presentando lo que va a ser el desarrollo de la feria de Ibagué Maquilay Moda a realizarse el 28 al 30 de agosto en todos sus tres ejes, empresarial de negocios, Moda con las pasarelas y obviamente el eje académico muy importante en esa feria. Ese desfile de mañana tiene una connotación particular y ese evento porque es mostrarle al país entero qué es lo que pretendemos hacer del 28 al 30 de agosto. Entonces la pasarela que se va a desarrollar allí, como decía John, es una muestra de lo que vamos a tener en Ibagué. No es exactamente las prendas que van a tener esos diseñadores las que van a llegar a Ibagué. Ellos van a presentar una colección de lo que ellos tienen en este momento, pero la colección que traen a Ibagué, todos los diseñadores, es totalmente inédita y obviamente se lanzará por primera vez en las pasarelas de Ibagué Maquilay Moda. Entonces allá vamos a hacer un abre bocas de lo que va a ser la feria. Es un salón en el Hotel Capital en Bogotá, muy lindo, muy bien decorado, tiene un ambiente además musical, porque vamos a abocar el Conservatorio de Música del Tolima con su sala Alberto Castilla en la decoración que estamos desarrollando y en la escenografía que hemos diseñado. De tal forma que va a ser un acto muy lindo mañana, el que seguramente ustedes van a conocer. Durante este lanzamiento, ¿qué modelos vamos a ver allí? Bueno, para confirmar así nacionalmente, la presentadora que va a ser también parte del staff que va a estar en la ciudad de Ibagué, va a ser Siad Char de Noticias Caracol y vamos a tener 15 modelos, todos talentos ibaguereños. Siempre la feria, durante los 5 años, ha presentado en Bogotá el talento ibaguereño. La idea es vender la imagen de la mujer y del hombre tolimense como figuras en el modelaje nacional. ¿Estos modelos hacen parte del staff que estará en la feria, propiamente dicho, ya a finales de agosto? Sí, estos son parte de las niñas y los jóvenes que fueron a participar en los 3 castings que hace Ibagué Maquilay Moda a nivel departamental. Entonces, fueron seleccionados por los mismos diseñadores 15 modelos que están a la mañana en Bogotá. Ya, pues para arrancar sobre la feria como tal, don Julio, cuéntenos un poco, ¿este año cuánto se ha invertido en esta feria? Bueno, la inversión de la feria es muy importante y esta feria básicamente se realiza por la importante alianza público-privada que realizamos en coordinación con Cámara de Comercio de Ibagué, que es la institución que obviamente lidera las actividades del Cluster Textil Confección y las promociona. Pero el concurso fundamental también en ese aporte, en esa gran inversión, es de la gobernación del Tolima, de la alcaldía de Ibagué, del SENA en la parte de la agenda académica y obviamente de los empresarios. O sea, aquí hay una apuesta público-privada muy importante para poder realizar la feria. Si cualquiera de esas instituciones no le hiciera el aporte que le hace a la feria, incluidos los empresarios, la feria sería imposible realizarla. Les puedo decir que la feria tiene un costo aproximado a los 950 millones de pesos para poderla hacer de la categoría y de la altura que hacemos este evento en Ibagué, eventualmente que se ha ganado el reconocimiento del sector a nivel nacional. Bueno, y hasta ahora ya nos acompañan varios internautas en el espacio de la webcam de El Meo Día, en la página www.elmeodía.com.co. Peque pregunta, ¿cómo va el concurso de nuevos talentos de la moda, doctor Mendoza o señor Donali? Bueno, va muy bien afortunadamente, ya estamos listos para que ellos lleguen a Ibagué el día 27 con todos sus diseños para elegir quién es el nuevo talento de la moda colombiana porque este es un concurso que la feria ha querido expandir a nivel nacional. Son cinco diseñadores muy buenos a nivel nacional. Eso es importante porque es parte de lo que la feria ha trabajado y es apoyar y proyectar el talento tanto regional como nacional y ha sido muy, muy importante la inscripción este año, las posibilidades y el interés que han tenido tanto los diseñadores ya independientes, diseñadores si son profesionales como las facultades a nivel nacional, pues ya está listo lo que es el concurso y ya se hará conocer el día 28 quién es el ganador de esta versión. El ganador, ¿qué premio recibirá este año? Bueno, el ganador va a tener un premio especial de un tiquete ir y regreso a Cartagena con un acompañante y todos los gastos pagos, pero también va a tener el mejor premio diría yo que es un diplomado en la escuela Arturo Tejada Cano de Bogotá, donde va a poder obviamente mejorar sus conocimientos en todo lo que es diseño, mercadeo de moda o diseño estratégico. Hay varias opciones que nos ha dado la escuela Arturo Tejada para que el ganador de este importante concurso de diseño acceda a un nivel de formación muy importante. Y el segundo puesto también tendrá tiquetes con acompañante para Cartagena. Todos los integrantes, los cinco finalistas van a tener su mención especial, su trofeo, van a tener también unos kits de tijeras especiales para diseñadores y unos kits de colores también para diseñadores que los hemos conseguido muy especialmente para ellos. Y hay otros premios que también se nos han venido sumando en la medida en que van apareciendo patrocinadores que el día del concurso, el día de la final, les daremos a conocer. Otro cibernauta pregunta, ¿qué invitados académicos tendrá este año la feria? Bueno, la agenda académica es de muy alto nivel. La agenda que desarrollamos con el apoyo y la financiación del SENA Regional Tolima la coordinamos entre el clúster y la mesa técnica sectorial del SENA y seleccionamos unos temas primero muy importantes para la agenda, temas que sean muy pertinentes a la actualidad que hay en el sector. Entonces, en este caso, la agenda en la quinta edición de Ibagué Maquila de Moda tiene temas de mercadeo de moda, tiene temas de productividad, de comunicación de moda, temas que tienen que ver con innovación en el sector, innovación pues dirigida al sector textil, confección, diseño y moda. Tiene también una parte muy importante de sostenibilidad, de lo que es desarrollo de moda sostenible. Y los conferencistas que vienen son conferencistas expertos en cada una de esas materias. Viene, por ejemplo, de España una experta de comoda a dictar una conferencia y un panel. Viene un mexicano también que ya nos ha visitado en ocasiones anteriores y viene ahora a hablar un tema de lo que tiene que ver con los costos en los talleres de producción y cómo se pueden optimizar, obviamente, los recursos en las plantas de producción. También vamos a tener expertas en comunicación de moda, hablando sobre el tema de la moda y la comunicación, sobre la forma en que se comunica la moda, como Katherine Villota, que es una de las blogueras más reconocidas a nivel nacional, y Vanessa Rosales, una experta en moda y también reportera de moda. Entonces, Arturo Tejada va a estar también dando una conferencia muy importante, va a estar la gente de Index Moda también hablando sobre estrategias, nuevos modelos y nuevas estrategias en el negocio de la moda en Colombia. Es decir, el paquete es bien interesante y creo que es muy importante que todos nos acompañen, sobre todo los que viven este negocio de la moda, y los estudiantes también que están vinculados a todas esas carreras afines al sector. Doctor Mendoza, sabemos que usted le hace un seguimiento a las proyecciones de negocios durante cada edición de cada feria. ¿Cómo ha sido ese proceso durante 2012 y cómo se va a plantear para este 2013? Bueno, siempre, esta es una feria que se ha caracterizado por hacerle una evaluación permanente a los negocios que se proyectan desde la feria. Creo que ninguna feria en el país, y tal vez me atreve a decir a nivel mundial, hacen un seguimiento muy preciso a lo que está pasando con los negocios que se proyectan en la feria. Nosotros el año pasado proyectamos negocios por 16.300 millones de pesos, y esos negocios se proyectan para los siguientes seis meses a partir de realizada la feria. Lo que hacemos es desde el Cluster Textile Confección hacerle un seguimiento mes a mes a qué ha pasado con esa cifra proyectada, obviamente haciendo una encuesta y un análisis con cada uno de los expositores que han participado en la feria, e incluso con compradores también. Y finalmente los resultados que encontramos al término de los seis meses de haberse realizado en la feria del año 2012, fue que el 62% de los negocios que se proyectaron se concretaron, se facturaron. Es decir, ese es el nivel de efectividad que tiene Ibagué Maquila y Moda. Por eso Ibagué Maquila y Moda no solo es una feria de moda, no solo es una feria de pasarela, es ante todo una feria de negocios, y eso es lo que nosotros estamos proyectando. Si hablamos de una efectividad del 62% de los negocios proyectados, estamos diciendo que Ibagué es la mejor vitrina de negocios de la moda, porque estamos no solamente proyectando negocios y expectativas, sino que estamos facturando y estamos concretando negocios, y esa yo creo que es la parte más importante que tiene el resultado del evento. Este año, obviamente la meta es llegar a 17 mil millones de pesos en negocios proyectados, e igual le haremos el seguimiento respectivo a los seis meses siguientes después de realizar la feria. Otra de las internautas que hasta ahora sigue la webcam del nuevo día, pregunta, se llama Última Moda. ¿Qué innovación tiene para convertir a Ibagué Maquila y Moda en la feria más importante del país? De hecho ya Ibagué Maquila y Moda se está reconociendo, no dicho por nosotros los organizadores, sino por los expertos en el sistema moda, se está posicionando como el segundo evento de los negocios de la moda más importante en el país. Después de la gran feria, que es Colombia Moda, que es una feria ya no de carácter nacional únicamente, es una feria internacional, está catalogada incluso con la feria de Sao Paulo, como las dos ferias más grandes de Latinoamérica. De manera que si nosotros aquí en Colombia estamos siendo reconocidos como el segundo evento más importante en los negocios en la moda. Después de Colombia Moda, creo que tenemos un lugar muy importante en el panorama nacional. Hay muchas otras ferias en Colombia en el tema de pasarelas, sobre todo en temas de pasarelas. O sea, uno ve por ejemplo la feria de Cali Espocho, la feria de Ixel Moda en Cartagena, que es más un simposio de moda, o ve la de Medellín, que es obviamente una pasarela que es plataforma acá, pues las encuentra como más ferias dirigidas a pasarelas y a otras actividades que tienen que ver con la salud, la estética, la belleza, como Cali Espocho, pero no dirigidas a negocios de moda. Entonces nosotros lo que hacemos es darle un foco a esta feria, como lo dijo Carlos Eduardo Botero, director de Moda, es que Ibagué tiene su propio ADN. Ibagué Maquina y Moda es una feria totalmente focalizada y eso es lo que nos ha hecho a nosotros reconocer en el panorama nacional y seguiremos trabajando sobre ese foco. No podemos abandonar el foco que nos ha dado la identidad a nivel nacional como feria. Y a futuro lo que pensamos es proyectarla como un evento internacional, donde aquí también lleguen, obviamente, compradores internacionales, pues a pesar de que estamos trayendo compradores internacionales, pero la idea es que la feria también se reconozca a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y por qué no, a nivel de América en concreto, como un evento muy importante en los negocios de la moda, pero sin perder la identidad de los negocios de la moda.